Hola familia, paisanos, me alegra saludarlos desde Gachantibá, Boyacá. Seguimos trazando la ruta por nuestra hermosa Boyacá. Este municipio cuenta con un importante atractivo turístico, ecológico y de aventura, gracias a estos bosques de niebla. Aparte de las cascadas y ríos, nos muestra el potencial infinito de flora y fauna que tiene este territorio. Además de la minería, la ganadería y todos sus productos lácteos, su clima cálido y húmedo es ideal para el cultivo de café y también de plátano. Tristemente, aquí hay familias en condición de pobreza. Esto requiere de una nueva dirigencia, más visionaria, con un gran espíritu emprendedor, que la lleve a un alto nivel de progreso. Que entienda que las necesidades son desde el territorio y no desde el escritorio. Es hora de recordar cómo la tradicional clase política la ha tratado con mezquindad y mucha mediocridad. La ha tenido en total abandono. Solo le ha ofrecido migajas. La falta de gestión también es corrupción. Y claro, lo mejor está por venir. Vamos a devolverle el rumbo a Boyacá.